¡Hola! Mi hermosa y bella gente de YouTube, bienvenidos además a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video con una persona que no es para nada especial. No, mentira, si es muy especial, pero es una mentira, es la única que encontré en la calle. Bueno, como les decía, les traigo un nuevo video con una persona que sí es especial. Mi mejor amiga. Mi mejor amiga, sí. Yo pensé que no tenía y fui a la calle y la encontré con un cartel que decía que soy tu mejor amiga y yo, wow, mira, tenemos que grabar un video ahí. Me la traje y aquí estamos. Algún día contaré nuestras cosas. Oh, no. Todo empezó que nos odiábamos, así empieza toda buena vista. Sí. Disculpenme si otra vez no se escucha muy bien lo que digo, pero es que hace mucho calor y no iba a apagar el aire. Estamos en una época, bueno, no, pero hace mucho calor, entonces tenés acá. Y bueno, como se hubieran dado cuenta por el título del video, no sé por qué siempre digo hace mucho calor. Este es el Whisper Challenge. Este Challenge se basa en que yo me pongo unos audífonos con la música muy alta y ella me va a decir algo y yo tengo que adivinar lo que me dice. Y esto va a ir sumando, restando puntos, ¿no? Bueno, al final la que tenga más o menos puntos es la que los puntos van a ir apareciendo por aquí arriba. No, al final del video vamos a cumplir un reto que una le va a tener a la otra para aquí. Bueno, ya. Y bueno, empecemos. Y empecemos. Ah, cabe destacar que yo soy una sorda y esta señorita que está aquí sabe leer los labios muy bien, porque es historia de nuestra vida. Sí. Pero bueno, yo, no, en verdad soy una sorda y voy a perder, de antemano les digo que voy a perder. Voy a empezar yo. ¡Ah! Aún está que ansia. Ajá, escucha. Recuerda, son tres veces. Si no lo adivino, tres veces. Ajá. A mí me gusta el agua con leche. Bueno, no entendi nada, ¿o qué? Me gusta el agua con leche. Ajá, ajá, ajá. Ay no, antes, marica no. A mí me gusta el arroz con leche. A mí me gusta el... Si te digo lo que pensé, no, no sé, el cochino frito. A mí me gusta el arroz con leche. ¿Qué te gusta el chocolate? Ajá, ajá, ajá. Era eso... No. ¿Cuál era? A mí me gusta el arroz con leche. Ajá, ajá, ajá. Ok. Ok. Mi mamá no es mi abuela ¿Mi mamá? La única que es una Mi mamá no es... ¿Qué hace? Es que ya ¿Qué? ¡Mueve los labios! Mi mamá no es mi abuela Mi mamá no es mi abuela Mi mamá no es mi abuela Esto es trampa, yo sé que estoy escuchando ¡Es trampa! ¡No es trampa porque no te estoy escuchando! ¡Me estás escuchando! Yo tenía una mascota y se me perdió Yo tenía una pelota y se me perdió Yo tenía una mascota y se me perdió Tú tenías una... Algo que se te haya perdido Una carabota y se te perdió Es que una vez se te cayó una carabota No tenías que contar eso Ok, ok Yo tenía una mascota y se me perdió Ah, ¿el gato? No, la tortuga Ay, ¿cómo... ¿Cómo rayos se te pierde una tortuga? Ok Cuando no la cuidas se me perdió en mi casa, no sé Se fue por ahí Y ni nombre tenía ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Y la canción de la sirenita ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? ¡Marica, mueve los labios! ¡Vamos! ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es que es mi canción favorita Bueno, ¿vas ganando? Sí Yo les dije que iba pronto Vamos a... A torturarla contra... Tú no sabes bailar ni un reggaetón ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Tú y yo Tú no sabes bailar ni un reggaetón Tú solo sabes ni algo, no sé Tú no sabes bailar ni un reggaetón ¡Estoy escuchando la canción! Tú no sabes, no sé... Tú no sabes bailar ni un reggaetón Tú no sabes bailar ni un reggaetón ¡Marica! Yo he bailado reggaetón Yo he bailado reggaetón No me importa Yo he bailado reggaetón Un gato ¿Tú nunca has tenido un gato? ¡Aaah! ¿Pero por qué gano siempre? Te odio Es que tú me asustamos que las dos primeras no mueven la boca Cuando le digo que lo haga es que lo entiendo Y que ella es muy buena leyendo los labios ¡Esta es la última! Coño, mamá, voy a evaporarte A mí me gusta el rojo A mí me gusta el rojo ¿Mi pregunta? ¿Qué? ¡A mí me gusta el rojo! ¡Que te gusta el rojo! ¡Ay, como no lo briste! Dijiste que te gustaba el rojo ¡Ay, le gusta el rojo! ¡Ay, le gustan los tipos! Bueno, ya, vamos a dejarlo hasta aquí Es muy evidente quién ganó y quién perdió Entonces... Es la hora del reto Le estoy dando dos opciones Que me deje pintarle algo con este labial en la cara sin que yo vea O sea, con los ojos tapados O salir a la calle y decirle a un desconocido Tengo diarrea Por aquí voy a cruzar mi moquilla Ah, bueno entonces la del desconocido Aquí no quiero salir ¿Qué? Lo del lápiz Ah, lo del lápiz Ya, ya, ya Pásame esa gorra Puedo utilizar una gorra porque yo soy estrecha No, no, no Ya sé que no estoy viendo Señor Señor Es la peor... No, no, no Ya, ya Es la peor decisión que tomaba en mi vida No, no, no No, no, no Ya, ya, ya ¿Qué estabas haciendo? Ya, ya Eras todo en una parte Ok Ya, no Tengo que ir a ver Mira lo que me hizo O sea Nunca confíes en tu mejor amiga ¿Qué se supone que es esto? ¿Me puede explicar? Unos audífonos Unos audífonos Unos audífonos con forma de tú sabes No, chaval ¿Pero qué me hiciste? Pero mira lo que me hizo O sea, y de paso Aquí Solo era aquí Y me rayó por acá No, no Te voy a rayar Bueno, yo me limpie La cochinada Que me había pintado la cara ¿Qué cochinada? ¿Yo hice unos audífonos? Bueno Mis bellezas de YouTube Esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya encantado Espero que se hayan divertido Viendo como Este ser Pinta Mi cara De verdad que Para mí no fue divertido Pero me alegra Hacerlo pareces a ver Y bueno Para finalizar Pero no Menos Importante No olviden Darle like Suscribirse Solo tienen que darle click Ya O sea Compartirlo Muchísimo Para que otras personas Puedan ver mi video Y conocerme Y que esta familia Se haga Muchisísimo Más Grande Y no olviden Comentar sus susgerencias Por aquí abajo Estaré leyéndolo A todos Y bueno Espero que les haya gustado Ya se los dije Nos vemos en un próximo video Adiós Solo conmigo Vamos enamorando Y tu cuerpo Me va seduciendo Escúchate Deja el polvo Me gustan los tipos Hola Bellísima gente de YouTube No es más A mi canal Hola Bienvosísima Que bien Eso No te dejes engañar Amato el mundo Que bien Yo 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 Yo